Y es que el dengue no da tregua, este día se cobró la vida de un niño de 14 años, originario del departamento de Comayagua. Supuestamente que él venía con un amorraje de sangre, empezó con calentura, bueno que se sangró hacía tres días, pero de ahí se le cortó y luego ya ahora en la noche pues sí se puso mal. Por su parte las autoridades del hospital escuela dieron a conocer que son 25 las muertes por dengue y esta cifra podría incrementar de llegarse a confirmar otras dos personas que están en proceso de investigación. Nosotros tenemos certificados en nuestro hospital tres, a nivel nacional pues serían 25, sé que el próximo jueves hay una nueva reunión de la Comisión Nacional de Certificación de Casos, lo cual no sé si hay más casos para confirmar. Según un registro de la Secretaría de Salud en lo que va del año, unas 26.700 personas se han enfermado de dengue tipo clásico, mientras que los sospechosos de haber contraído el grave o hemorrágico superan los 3.400 casos. Desde Notifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Ingrid Almendares.